Música Y claro, como yo voy a ritmo, ella le canta ir de viaje de mochila Pero también, muchas veces conmigo han entrado sitios más sucios, pero a lo mejor algunos que les sabían mis ingleses Me gusta, pero dice, uuuh, algunas veces es duro para mí, porque claro, es un contraste para mí Pero digo, claro, pero yo no puedo pagar esto que me encantaría también porque tengo para este año esta suma Y hemos hablado... No se lleva, es prohibido fumar En todo el país No hay plástico... Hay bebida, beben, pero mucho respeto, budismo, se respetan... No, es una pasada Es el país de la más interesante del país Muy interesante Muy interesante Yo tengo un libro que me compré en Nueva York Y... Y... Es muy caro para ir Porque hay que pagar $100 Y yo creo que lo podemos tener que... CMH... Y... Yo quiero, digamos... Vamos a sentirlo...